Esto es El Navegante, nosotros somos Cristal Líquido Estamos en Zona Backline Este es el Bonus Track Este es el 실�ςf de K Значит en Chat Den Tren de un Pares Voy natando entre las calles Cuando me lo ve en conmigo Y ya tengo el corazón con la tribuhe Y ya sus huevos Ando en busca de fortuna Sigo el resto de la luna Venítame a tu paz Vení a tu paz Vení a tu paz Vení a tu paz Vení a tu paz